Prolundarios entregan comida en barrios tarijeños. Vamos en vivo con nuestra unidad móvil. Spencer Torrejón, adelante. Muchas gracias. Estamos en el barrio 27 de mayo de la ciudad de Tarija. En estos momentos se está distribuyendo comida a familias de escasos recursos. Debido a la cuarentena, pues, no tienen el acceso respectivo para poder conseguir el almuerzo del día. Señor, ¿cuántos hijos tiene usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo cinco hijos. ¿A qué se dedica? Yo soy metalíurico. ¿Y hay trabajo con esos días de cuarentena, seguramente? No, no hay nada. Los vecinos a veces me hacen soldar algo, pues, estamos sobreviviendo. Sí. ¿Y después no tiene alimentos para darles a sus hijos? Bueno, tengo, ¿no? Pero ya hasta acaban seis. De esta manera se está continuando con la distribución de comida para las comidas. Muy, muy buenas tardes. Sí, estamos, ya como pueden ver, es nuestra última ollita que estamos repartiendo. Vamos a repartir a dos barrios el 26 de agosto y estamos aquí en el 27 de mayo. Y ya vamos unas semanas repartiendo ya siete días, ¿no? A todas... tratamos de llegar a diferentes barrios para que no se queden, este... algunas personas que no tienen. Muy bien. Bueno, también cabe recalcar que la policía boliviana está colaborando con unidades motorizadas para poder trasladar a este grupo de jóvenes voluntarios quienes están distribuyendo el almuerzo. Sargento, bueno, las personas que también quieren sumarse a esta... a esta causa buena, pueden llamar a la policía para que también puedan trasladarse en los vehículos policiales. Sí, buenas tardes. Evidentemente, como podemos observar, estamos nuevamente colaborando a un grupo de jóvenes emprendedores que se ponen su pequeño grano de arena para poder ayudar a las personas con bajos recursos. De tal manera se anotar a toda la ciudadanía. Si pueden lograr reunir algo que comer para las personas con bajos recursos, cuenten con el comando del departamento de policía mediante el comandante departamental que está presto a colaborar a cualquier iniciativa. Muy bien, Sargento, muchas gracias. Entonces, ahí está. Estas son las imágenes que se proyectan a nivel nacional desde Tarija, justamente la solidaridad que resalta en este domingo de Ramos.